Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy de regreso. Un bendecido día para ti. Mi Lisette y mi Cintia te saludan. Nosotras somos Mad Girls. Te damos la bienvenida a nuestro canal. Hoy vamos a revisar las nociones básicas de las ecuaciones de segundo grado o cuadráticas que corresponden al quinto año de secundaria de la semana número 24 esta semana. ¿Por qué? Vamos a revisar estas nociones básicas porque después vamos a resolver cinco situaciones que involucran específicamente este tema, ecuaciones de segundo grado o cuadráticas. Empezamos entonces. No te olvides suscribirte a nuestro canal. Entonces, a continuación vamos a revisar las nociones básicas de la ecuación cuadrática o de segundo grado. Veamos qué tenemos a continuación. Ecuaciones de segundo grado o cuadráticas. Definición. Una ecuación de segundo grado como una incógnita tiene la forma general ax cuadrado más bx más c igual a cero. Donde, mira, donde a, b y c incluido x pertenecen a los reales. Y además se tiene que cumplir una condición, que a tiene que ser diferente de cero. No puede ser cero. ¿Por qué, profesor? No puede ser cero. Porque si ya fuera cero, todo este término se vuelve cero. Y ya no tendría una ecuación cuadrática, sino solamente una lineal. Entonces, para garantizar la existencia de esta ecuación cuadrática, a, ¿sí? El exponente de este término cuadrático tiene que ser diferente de cero. Eso sí, recuérdalo siempre. Entonces, dependiendo de los valores de las constantes b y c, existen dos tipos de ecuaciones cuadráticas. Observa, dos tipos. Tenemos aquí la ecuación cuadrática completa y la ecuación cuadrática incompleta. La ecuación cuadrática completa es aquella donde los valores, ¿sí? b y c existen, ¿sí? Donde los valores b y c aparecen, existen en la ecuación. Esta, por ejemplo, recibe el nombre de una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática completa. Tenemos acá a, b y c. Están aquí los tres valores, ¿sí? a, b y c. En realidad es b y c. Porque a siempre va a tener que estar allí. Recuerda, es diferente de cero, ¿no? Entonces, tendremos esta ecuación cuadrática completa. Y las incompletas pueden tomar esta forma. Observa aquí. La primera, ax al cuadrado igual cero. Profesora, no hay b. Mira, no hay b y no hay c. Claro, no hay b, no hay c. Sin embargo, existe a. Ya habíamos dicho que si a es diferente de cero, ya garantiza la ecuación cuadrática aquí, ¿verdad? Entonces, habrá una ecuación cuadrática incompleta en un primer caso cuando b y c no aparezcan, no existan aquí en esta ecuación. Habrá una segunda ecuación cuadrática incompleta cuando el valor de c, en este caso el término independiente, no aparezca aquí. Mira, no está c, pero sí está ax al cuadrado más bx igual c. C no aparece. Esta es una ecuación cuadrática, sí, pero incompleta. Y finalmente, observa esta tercera. Mira, ax al cuadrado más c igual cero. Aquí, ¿quién no está? ¿Qué valor no está? No está b, ¿verdad? Y si no está b, no está el término lineal. No hay un bx aquí, pero sí está el término independiente. A diferencia de aquí, mira, b. En la segunda no había término independiente. Y era una ecuación cuadrática incompleta. Aquí no hay el término lineal, pero sí está el independiente. Esta es una ecuación cuadrática incompleta. Entonces, en el primer caso no se encuentra el término lineal ni el independiente. En el segundo caso no se encuentra el término independiente. Y en el tercer caso no se encuentra o no aparece el término lineal. En estos tres casos, o para estos tres casos, se denominan ecuaciones cuadráticas incompletas. Ahora, completa la tabla con los términos de las ecuaciones cuadráticas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a practicar de alguna forma ahorita, ¿ya? Cómo encontrar, cómo rápidamente identificar el valor de a, b y c. Mira, a es el término o el coeficiente, perdón, que acompaña el término cuadrático. b es el coeficiente que acompaña el término lineal. Y c es el término independiente, no tiene variable, no hay incógnita que acompañe al término independiente. Entonces, vamos a identificar a, b y c para cada una de esas ecuaciones y la vamos a clasificar en completa o incompleta. Rápidamente, a, recuerda que a es el que acompaña el término cuadrático. A, aquí, profesora, no hay. No, ¿cómo que no hay? Sí, el coeficiente es la unidad. Recuerda, no lo colocamos, pero sabemos que aquí hay una unidad. b es el que acompaña el término lineal, ¿no es cierto? b, ¿sería 22, profesora? No, menos 22. Recuerda, con todo su signo, menos 22. Y el término independiente, c, aquel que no tiene variable, 85. 85. Aquí, como tengo los tres valores a, b y c, yo diré que es una ecuación cuadrática completa. Segunda ecuación. Tú ya rápidamente identificaste, ¿verdad? Yo estoy segura que sí. a, el valor de a, 2. Muy bien. El valor de b, más 3, positivo. Y el valor de c, menos 2. Recuerda, menos 2. Y esa también, como tiene a, b y c, su clasificación es de una ecuación cuadrática completa. Tercera ecuación. 3a, menos 1. Recuerda que aquí está la unidad. Menos 1 y menos 3 para c, completa. Tengo la siguiente ecuación. En a será 2, b será 5, positivo, pero no encuentro el término independiente. No hay un c aquí. Entonces, 0. Ahora sí, me falta 1, una ecuación cuadrática incompleta. Está de esta forma, mira, de esta forma, de esta segunda forma de ecuación cuadrática incompleta. No está el término independiente. Y aquí será una ecuación cuadrática incompleta. Ya te diste cuenta por qué. 1, el valor de a, el que acompaña el término cuadrático. Aquí no hay término lineal. O sí. No, no hay el valor lineal. No está el término lineal. Estamos en esta tercera situación de las ecuaciones cuadráticas incompletas. Mira, a ver, no está el término lineal. Entonces, colocaré 0. Pero sí tengo el término independiente, aquel que no tiene variable, ¿verdad? Entonces, colocaré c menos 4. Esa también es una ecuación cuadrática incompleta. Entonces, esto me va a servir, ¿por qué? Porque cuando yo aplique, y de aquí en adelante, a unos minutos más, vamos a trabajar con la fórmula general. Y, pues, como docentes nos damos cuenta que hay una debilidad en los estudiantes, ¿no? Cuando intentan identificar el valor de a, b y c. Ya, entonces, como ya practicamos, yo estoy segura que ya no vas a tener dificultades. Sigamos entonces. Ya, hasta aquí, ¿qué hemos revisado? La definición, ¿no es cierto? Las clases, ¿no? Cuadráticas completas y ecuaciones cuadráticas incompletas. Y hemos identificado el valor de a, b y c. Ahora sí, métodos para resolver una ecuación cuadrática. Resolución de ecuaciones cuadráticas incompletas. Veamos. Para resolver una ecuación cuadrática incompleta de la forma a, x cuadrado más c igual cero, mira, aquí no se encuentra el término lineal, pero sí está el término independiente. ¿Qué voy a realizar? Se despeja la incógnita y se extrae la raíz cuadrada a ambos miembros. Veamos entonces. Tengo por acá 4x al cuadrado menos 36 igual a cero. Es un ejemplo de una ecuación cuadrática, aunque no esté el término lineal, ya garantice esta ecuación cuadrática porque a es 4 y a es diferente de 0, por definición. Recuerda eso. Entonces, ¿cómo voy a resolver una ecuación cuadrática incompleta de este tipo? ¿Qué me dice? Voy a despejar la incógnita. ¿Qué quiere decir despejar la incógnita? Dejar sola la variable. Entonces, observa aquí, este término independiente que estuvo con signo negativo en este primer miembro, pasará al segundo miembro con signo positivo. Como quiero despejar el valor de x, este 4, le saco cuarta si quieres, sí, cuarta aquí, cuarta aquí, o si no, pasó a dividir. Tengo que x al cuadrado es igual a 9. ¿Qué me dicen? Que tengo que extraer la raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces, vamos a extraer la raíz cuadrada. Recuerda aquí, 2 y el índice de la raíz 2 se eliminan. Quedará aquí x, pero ojo, la raíz cuadrada de este número va a tener que considerarse más menos 3. Porque mira, 3 positivo al cuadrado me da 9. Menos 3, ojo, negativo, al cuadrado también me dará 9. Entonces, cuando yo extraiga la raíz cuadrada de un número positivo, voy a considerar como respuesta a ambos, tanto a más 3 como a menos 3, o mejor dicho, a este número con ambos signos. ¿Ya? Eso sí, no puedes olvidarte, eso es importante considerarlo. Entonces, observa aquí, x es igual a más menos 3. El conjunto solución será menos 3 y 3, ¿sí? Menos 3, 3. Aquí tenemos dos raíces, dos raíces. Estas raíces dan solución a esta ecuación. Una ecuación lineal tiene una raíz. Una ecuación cuadrática tiene dos raíces, dos resultados, dos raíces, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos realizado acá? Recuerda, una vez más, cuando tengo esta forma de ecuación cuadrática incompleta, donde el término lineal no está, basta con despejar la incógnita, extraer la raíz cuadrada a ambos miembros y encontrar el valor o los valores de x. Las raíces que satisfacen esta ecuación. Veamos otro ejemplo. x más 1 al cuadrado igual a 81. Igual a 81. Profesora, eliminarme al cuadrado, pero aquí puedo rápidamente agregar raíz cuadrada, extraer la raíz cuadrada a ambos miembros para eliminar rápidamente. Mira, 2, 2. Se eliminaron, me quedó x más 1. Y aquí, recuerdo una vez más, la raíz cuadrada de 81 más menos 9. No puedes olvidarte. Aquí obtengo dos ecuaciones. Mira, x será igual, este 1 que aparece aquí en este miembro con signo positivo pasará al otro miembro con signo negativo. Entonces, tengo mi primera raíz, x1 será igual. Voy a comenzar con el signo positivo. Más 9, menos 1, 8. ¿Sí? 9 menos 1, 8. Y la otra raíz será menos 9. Empezaré con el menos 9, menos 1, igual a menos 10. Signos iguales se suman. Y se coloca el mismo signo. Menos 9, menos 1, menos 10. Conjunto solución. Las raíces son menos 10 y 8. Estas raíces reemplazadas en la ecuación original la van a satisfacer. Compruébalo. Ahora, para resolver una ecuación cuadrática incompleta de la forma ax cuadrado más bx igual 0, observa que aquí no hay término independiente, pero sí está el término lineal. Es una forma de ecuación cuadrática incompleta. ¿Qué voy a realizar? Se extrae el factor común x, obteniéndose un producto igual a 0. Si el producto de dos números es 0, entonces cualquiera de los factores es 0. Veamos con un ejemplo. 5x al cuadrado menos 10x igual a 0. Factor común x, factor común x. Puedo sacar este 5x, mira. Y eso es lo que voy a hacer. 5x, y acá, mira. 5x por x, 5x al cuadrado. x por x, suman los exponentes, 1 y 1, 2. 5x al cuadrado menos, ¿sí? Si ya extraje el 5x, 5x por 2 me da 10x. 10x igual a 0. Entonces, cuando yo tengo esta forma expresada así de una ecuación incompleta, cuadrática incompleta, debo, ¿qué cosa? Extraer el factor común. El factor común de 5x al cuadrado y de 10x es 5x. Y empiezo, ¿no? 5x, ¿por qué número me da 5x al cuadrado? Me da, este, tengo que multiplicar por x. Y coloco el menos. Ahora, 5x, ¿por qué número me da 10x? 2. 5x por 2, 10x. Observa que ya tengo aquí el producto de dos factores. Entonces, ¿qué me dice? Si el producto de dos números es 0, mira, si el producto de dos números es 0, entonces cualquiera de estos factores será 0. Por eso es que ahora sí vamos a realizar las siguientes ecuaciones. 5x será igual a 0 o x menos 2 será igual a 0. En ambos casos voy a despejar el valor de x. Tendré aquí mi primera raíz. 5x igual a 0. Este 5 que está multiplicando pasa al siguiente miembro dividiendo. 0 entre 5, 0. Mi primera raíz será 0. Ahora, este factor, x menos 2 igual a 0. Este negativo menos 2 pasó al otro miembro con signo positivo. Y ya encontré la segunda raíz. x sub 2 igual a 2. Conjunto solución. ¿Cuántas raíces? Dos raíces. 0 y 2. Si tú reemplazas estos valores en la ecuación, en el valor de x en la ecuación original, la van a satisfacer. ¿Sí? Muy bien, entonces observa y recuerda cómo hemos resuelto las ecuaciones cuadráticas incompletas. De esta primera forma, cuando no está el término lineal, y de esta segunda, cuando no está el término independiente. Recuerda entonces lo que debes realizar. Ahora veamos la resolución de ecuaciones cuadráticas completas. Vamos a recordar, porque ya en quinto de secundaria esto tú lo manejas. Estamos simplemente recordando como una ayuda, como un apoyo. Factorización por aspa simple. Tenemos allí esta ecuación cuadrática. x al cuadrado más 2x menos 48 igual a 0. Y quiero yo factorizar por aspa simple. Quiero encontrar las raíces de esta ecuación cuadrática aplicando este método llamado el de factorización por aspa simple. ¿Qué me dice este método? Vamos a recordar, primero tendremos que descomponer en dos factores, el primer término y el tercer término que incluye, mira, todo su signo. ¿Sí? Vamos entonces a descomponer en dos factores. Este x cuadrado se va a descomponer en x por x. ¿Sí? En x por x. Este tercer término, menos 48. Específicamente este 48, yo puedo descomponerlo en sus factores primos. De tal manera que al momento que yo multiplique, yo puedo jugar, digámoslo así, no sé si es el término correcto, pero puedo jugar con estos factores, porque recuerda que 2x2x2x2x3 me da 48. Entonces, yo puedo ir multiplicando 2x2x2, ¿sí? Será, a ver, 2x2x2, 4x2, 8. Que multiplica a 6, me da 48. Entonces, yo puedo ir aquí tomando estos factores primos, de tal, porque estos vienen a ser divisores de 48. De tal manera que, ¿qué me dice, pues, el aspa simple? ¿Por qué realizo esto? Voy a tener que descomponer o buscar dos factores de ese tercer término, 48, ¿sí? Pero no voy a escoger cualquier factor o cualquier dos factores, no los voy a escoger. Voy a tener que pensar muy bien, de tal manera que, ¿qué? Mira, voy a escoger el 6 y el 8. ¿Qué he podido escoger? Mira, el 2x2, 4. ¿Qué he podido escoger? 4x12, ¿no? Que también me sale 48, pero voy a escoger el 6 y el 8 convenientemente. Ahora, mira, menos 48, este signo. Es importante que lo consideres. Entonces, dice, multiplicamos en aspa hasta encontrar que la suma de los productos cruzados del segundo término. Entonces, veamos aquí. Aquí sí ya voy a colocar los signos. De tal manera que, cuando yo sume los productos cruzados, obtenga el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? 2x. Entonces, vamos a ver. Mira, le coloqué aquí menos 6 y acá más 8. 6 por 8, 48. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Ya tengo aquí el tercer término, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí voy a multiplicar en cruz. x por 8 positivo será 8x. x por menos 6, mira, x por... Sigo la flechita. x por menos 6 será menos 6x. ¿Y esto a cuánto equivale? Sí, signos diferentes se restan y coloco el signo del mayor. Tengo entonces 8 menos 6, 2 positivo. Y este 2x específicamente coincide con el segundo término, con el segundo término de esta ecuación. Entonces, es importante que tú recuerdes este proceso, que estoy segura que tú ya lo conoces y lo manejas, ¿no? Simplemente estamos recordando. ¿Qué he hecho aquí? Entonces, he descompuesto en dos factores, el primer y el tercer término, cada uno con su signo, de tal manera que al momento que yo multiplique de forma cruzada esas sumas de esos productos me den el segundo término de la ecuación original. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la ecuación factorizada, ¿cómo sería? Ya, sería x menos 6 por x más 8, igual a 0. Y estamos en la misma condición anterior que habíamos dicho que cuando dos números que multiplican es igual a 0, entonces uno de ellos será igual a 0. Con esa definición vamos a igualar este primer factor a 0 o también podemos decir x más 8, igual a 0. x menos 6 será igual a 0 o x más 8 será igual a 0. x menos 6, despejo el valor de x rápidamente. Esto pasó a sumar, x será 6 y x más 8 igual a 0, x sub 2 será igual a menos 8. Voy a colocarle aquí el subíndice. Ya encontré entonces las raíces de esta ecuación cuadrática. x sub 1 será igual a 6 y x sub 2 será igual a menos 8. Te invito a que tú reemplaces cada uno de estos valores en la ecuación. Mira, vamos rápidamente. 6, 6 al cuadrado 36 más 6 por 2, 12 más 36, 48 menos 48, 0. Y así de la misma forma aplicará con menos 8. Cada una de estas raíces satisfacen esta ecuación cuadrática. Por lo tanto, el conjunto solución es menos 8 y 6. Estas raíces son las que satisfacen y dan solución a esta ecuación cuadrática. Sencillo, ¿verdad? Factorización por aspa simple. Vamos a recordar entonces una fórmula general. Una fórmula que me permite encontrar la solución o las raíces de cualquier ecuación de segundo grado. Entonces, la fórmula general permite resolver cualquier ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, esta es la ecuación general. Perdón, la fórmula general te la presento. x será igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. Y observa lo que está dentro de esta raíz. Antes, el doble signo quiere decir que puede haber dos soluciones. Estas soluciones se pueden reducir a una o a ninguna según los casos. Vamos a ver a continuación algunos casos. Pero ahora sí observa lo que está dentro de la raíz. Esto que está encerrado en este óvalo es el discriminante. b cuadrado menos 4ac, toda esta expresión se llama el discriminante. Y si observamos el discriminante, podremos saber el número y naturaleza de las soluciones. Veamos a continuación. Discriminante igual b cuadrado menos 4ac. Tenemos acá. Cuando el discriminante es igual a 0, es decir, todo esto que está debajo, es que se encuentra dentro de la raíz, es igual a 0. Pero si fuera igual a 0, entonces diremos que la raíz, perdón, que la ecuación tendrá una sola raíz. Gráficamente, ¿qué significa? Recuerda que una ecuación cuadrática, su gráfica responde a una parábola. Entonces, si el discriminante fuera 0, ¿sí? Si toda esta expresión b cuadrado menos 4ac hace que al operarla, al restarla, me dé 0, entonces yo sabré que en la gráfica, su raíz, la gráfica de la parábola solamente va a tocar en un punto al eje X. Eso es. Tocará solamente en un punto al eje X. No te puedes olvidar. ¿Ok? Ya sea que esta parábola se abre hacia arriba o se abra hacia abajo, va a tocar, ¿sí? En el vértice de esta parábola va a tocar al eje X, en un solo punto, en un solo punto, en su máximo y en su mínimo va a tocar nada más. Ya sea que sea ahora hacia arriba o hacia abajo, solamente tocará esta parábola al eje X en un punto, y que coincide específicamente con el vértice. Entonces, esto ocurre cuando el discriminante es igual a 0, tiene una sola raíz y pertenece a los reales. ¿Qué ocurre cuando el discriminante es mayor a 0? Toda esta operación sale un número mayor a 0. ¿Qué ocurre gráficamente? Mira, la parábola va a cortar al eje X en dos puntos, llamados raíces. Y así, si la parábola estuviera con sus ramas hacia abajo o se abriera hacia abajo, esta parábola va a cortar siempre en X, en dos puntos, en dos raíces. Eso significa que el discriminante sea mayor que 0. Entonces, estas raíces serán dos, serán dos raíces que dan solución a esta ecuación cuadrática y pertenece al conjunto de los reales. Serán dos raíces reales. Entonces, vamos rápidamente. Si el discriminante fuera igual a 0, tendrá una sola raíz. ¿Sí? Una sola raíz en los reales y pertenece al conjunto de los reales. Aquí, cuando el discriminante es mayor que 0, la ecuación cuadrática tiene dos raíces. Dos raíces en el conjunto de los números reales. Y, si el discriminante fuera menor que 0, observa, no hay ningún punto que toque al eje X. Ninguno, ninguno. Por lo tanto, diremos que cuando el discriminante es menor que 0, la ecuación cuadrática no tiene raíces en el conjunto de los reales. Pero sí tendrá en el conjunto de los números imaginarios. Pero no estamos estudiando ese conjunto. Por lo tanto, aquí diremos que no tiene raíces. Mira, así la parábola se abre hacia arriba. Y si abre hacia abajo, ojo, estará por acá, no tocará para nada. Cortará, no tocará ni siquiera en un punto al eje X. ¿Ya? Eso significa gráficamente cuando el discriminante es menor que 0. No lo olvides. No lo olvides. Entonces, ya sabes, la naturaleza de las soluciones solamente analizando el discriminante. Si el discriminante fuera igual a 0, tendría una raíz en el conjunto de los reales. Si el discriminante fuera mayor que 0, tendría dos raíces en el conjunto de los reales. Ya sea que se abra hacia arriba o hacia abajo. Cortará X en dos puntos. Y si el discriminante es menor que 0, ya ni siquiera puedo aplicar la fórmula, ¿no? O sea, ya no la resuelvo porque sé que no voy a encontrar raíces, no voy a encontrar solución en el conjunto de los reales. Por lo tanto, yo diré, no hay solución para esa ecuación cuadrática. Cuando yo obtengo el discriminante menor a 0. Vamos rápidamente a aplicar la fórmula general en un ejemplo. ¡Uy! Un ratito. Muy bien, ahora sí. Tenemos la siguiente ecuación cuadrática. X al cuadrado más 2X menos 48 igual a 0. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática con la fórmula general. Que también puedo hacerlo con el método de factorización por aspa simple, claro, que es mucho más sencillo, sino que a manera de ejemplo de cómo tendríamos que operar o realizar las operaciones aplicando la fórmula general. Lo primero que vamos a hacer es identificar los valores de A, B y C. ¿Sí? A, el coeficiente que acompaña el término cuadrático, 1. B, el coeficiente que acompaña el término lineal, 2. Y C, que es el término independiente con todo su signo. No te puedes olvidar. Menos 48. Ya tengo entonces identificados los valores A, B y C. ¿Qué hago luego? Ahora sí, tengo mi fórmula general. Simplemente voy a reemplazar esos valores. X será igual a menos B. Menos B, que es 2. 2 más menos... Ojo, disculpa. Si es que aquí este fuera negativo, abrí un paréntesis y colocara menos, paréntesis, menos 2. Se convertiría en positivo, ¿ya? Si es que B fuera negativo en este caso, ¿ya? Entonces, lo hago porque se ven dificultades, ¿no? En los estudiantes cuando van a trabajar justamente con los signos. Menos 2 menos B, como es positivo, menos 2. Más menos raíz cuadrada de B al cuadrado. B es 2 al cuadrado. Menos 4AC. Menos 4A es 1. Y C es menos 48. Todo sobre 2 por A. 2 por 1. Entonces, voy a reducir. X será igual a menos 2 más menos 2 al cuadrado. 4. Menos por menos, más. 4 por 1, 4. Por 48, 192. Y 2 por 1, 2. Estoy solamente reduciendo. X será igual entonces a menos 2 más menos raíz cuadrada de 196. 4 más 192, 196. Todo entre 2. Muy bien. Observa rápidamente lo que está dentro de la raíz. ¿Cómo se llamaba? Muy bien. El discriminante. ¿Y el discriminante es mayor que 0? ¿Sí? Ah, 196 es positivo. 196 por ser positivo y el discriminante es mayor que 0. Entonces, voy a encontrar a continuación dos raíces en los reales. Dos resultados que satisfacen a esta ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque el discriminante era mayor que 0. Si acá hubiera salido negativo, sencillamente ya no opero y digo de frente, la ecuación cuadrática no tiene raíces. No hay solución para esa ecuación cuadrática. Definitivamente. Así rapidito. Pero como era positivo, ah, entonces sí tengo dos raíces y las voy a encontrar. Veamos. Para una primera raíz, ya acabo dividiendo, ¿sí? Esto más menos. X sub 1. Mi primera raíz será igual a menos 2 más raíz cuadrada de 96 de 196, que es 14. Todo entre 2. Y por acá tengo la segunda raíz. Menos 2 menos la raíz cuadrada de 196, que es 14. Todo entre 2. Veamos acá, signos diferentes se restan. 14 menos 2, 12 entre 2, 6. Y la segunda raíz tengo, signos iguales se suman. Menos 2 menos 14, menos 16 entre 2, menos entre más, menos. Sería menos 8. Ya tengo entonces mi conjunto solución, que se encuentra conformado por dos raíces, que están en el conjunto de los reales, tal como lo indicó. Me lo indicó el discriminante, era mayor que cero. Dos raíces en los reales y son menos 8 y 6. Quiere decir que si estas dos raíces las reemplazo en X, ¿sí? Voy a satisfacer estas ecuaciones. Mira, sencillo, ¿verdad? Tómate tu tiempo, revise este video una vez más. Y a manera de práctica, te voy a invitar a que resuelvas esta ecuación. X al cuadrado más 83X menos 5250 es igual a cero. Te doy una ayuda. Las raíces son 42 y menos 125. Inténtalo, te tiene que salir el resultado. Recuerda que aplicamos la fórmula general en aquellas ecuaciones cuadráticas en las que me es difícil aplicar, por ejemplo, la factorización por aspa simple. Y en muchos de los casos es porque el término independiente es muy grande, como este, ¿no? Sino que aquí lo hice de manera más sencilla. Yo te invito a realizar este ejercicio, esta ecuación. Encuentra sus raíces y verifica que te salgan 42 y menos 125. Inténtalo, porque tú sí puedes. Muy bien, queridos jóvenes, un abrazo, un beso a cada uno de ustedes. No te olvides suscribirte a nuestro canal. Me encuentras como Cintia Quiroz y a mi amiga como Miss Lisette. No olvides suscribirte y a darle like a este video. Dios te bendiga. No te olvides suscribirte.